En la sesión 2 aprendimos nuestra primera canción con la mano derecha. En esta sesión aprenderemos a hacer el acompañamiento respectivo con la mano izquierda. En esta sesión aprenderemos a interpretar la mano izquierda de nuestra canción ya aprendida. Recordemos que en la canción que vimos era esta. Para aprender a hacer el acompañamiento pondremos el dedo 5 de la mano izquierda en la tecla do, el dedo 4 en la tecla fa y el dedo 1 en la tecla sol. Y comenzaremos a hacer primero que todo este ejercicio. Una vez que ya tengamos afianzado esto, empezaremos a hacer el acompañamiento respectivo, que es el siguiente. Formando físico. Seguimos a hacer este ejercicio. ¡Suscríbete!